¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Contigo sufro y lloro, no siento el dolor Porque es muy lindo y todo, te lo debo a ti Hoy que has cambiado en la vida Siento que te pierdo, no sirven mis manos Cuántas ampollas y heridas Sudé con esfuerzos, pero no fue en vano Soy el muchacho de ayer A quien viste crecer, me han vencido los años Quiero el tiempo de volver Trabajar como ayer Cuánto has progresado Un brindis por ti, mi querida región Feliz cumpleaños, mi pueblo de amor Un brindis por ti, desde mi corazón Feliz cumpleaños, mi turbo de amor ¡Ay, hombre! Hoy siento a mi compañera Que murió cansada y también muy feliz Dando lo mejor de ella Para que este pueblo hoy surgiera así Campesina de mi alma Que Dios te bendiga y te lleve a su fin Mujer linda de aquellos campos Tanto que te extraña mi vida sin ti Un brindis por ti, mi querida región Feliz cumpleaños, mi pueblo de amor Un brindis por ti, desde mi corazón Un brindis por ti, desde mi corazón Feliz cumpleaños, mi turbo de amor Con el amor de siempre Para mi gente querida Sueño que hoy estamos en otros tiempos Cuando tú y yo pensamos vivir así Pa' dejarle a mis hijos esta tierra de ejemplo Que su gente querida la quiere a morir Mis canas se han teñido con el sol que fue eterno Mis ojos han cambiado su iris a gris El amor que he sembrado ya empecé a recogerlo Mis nietos se ven lindos jugar por ahí Pueblo ahí te dejo mis hijos para que te ayuden a ser el modelo De la ciudad más bonita que a muchos les gusta y que tanto la quiero Hoy brindaremos por ti Hoy brindaremos por ti y por los paisanos que un día se fueron Sé que ahora está muy feliz porque verte así fue que ellos lo quisieron Un brindis por ti, mi querida región Feliz cumpleaños, mi pueblo de amor Un brindis por ti, desde mi corazón Feliz cumpleaños, mi turbo de amor Turbo, como te quiero Hoy con este homenaje quiero darle las gracias a una tierra de ensueño Que con mucho cariño Ella hospeda el que viene hasta hacerlo su hijo Ella sabrá comprenderte, te entrega su amor Y espera lo mismo Hoy turbo espero que sueñes cuando caiga el sol Tú eres paraíso Un brindis por ti, mi querida región Feliz cumpleaños, mi pueblo de amor Un brindis por ti, desde mi corazón Feliz cumpleaños, mi turbo de amor Un brindis por ti, mi querida región Feliz cumpleaños, mi pueblo de amor Un brindis por ti, desde mi corazón Feliz cumpleaños, mi turbo de amor Un brindis por ti, mi querida región Feliz cumpleaños, mi pueblo de amor Un brindis por ti, desde mi corazón Feliz cumpleaños, mi pueblo de amor Feliz cumpleaños, mi pueblo de amor Gracias.